Para mí, la verdadera colaboración es el procomún. Es cuando tenemos un proceso que reúne eso, que es un bien común, con gestión comunitaria y con la libertad de producir salidas propias para los problemas. Aquí, en el Centro Cultural de Moravia, y también, sobre todo, en el barrio de Moravia, yo encontré un montón de ejemplos de bienes comunes, de procomún. Para mí es un honor participar de un proceso así y saber que eso se pasa y es el camino posible para tener una otra ciudad y un otro futuro para nuestros países y nuestras ciudades. Bueno, para mí, Moravia ahora es el valle. El valle Coche, que es la parroquia del barrio, nuestro barrio donde está el Tiuna. Y el proceso de aquí de Moravia es como muy parecido al nuestro también, ¿sabes? Nosotros trabajamos como mucho de pasión o del sentir. Y creo que, bueno, yo lo siento aquí en Moravia. Buena curaduría, buena selección de proyectos para conocernos, para encontrarnos. Esto es un evento que me moviliza y llegaré movilizado a movilizar el combo allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!